ZOMBIE APOCALYPTS Bueno ya me siento mejor, ahora voy a esperar que mi esposa me recoja, coja Bueno esa tapu no me ha venido recoger, ahora me toca robar un auto, auto No, 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 no Wow que te paso a ti que te hiciste en el cuerpo y porque estas desnuda, desnuda Pues cuando te caiste desde el techo aproveche ir al hospital a verte y ahí mismo me hice una cirugía plástica Pero porque te hiciste esa cirugía Porque no me gustaba mi color de nida y quería tener un cuerpazo, también porque quiero tener un hijo contigo XD por fin voy a tener un hijo, jo Bueno vamonos para la cama, cama ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!